Ya no quiero flores ni botellas de vino Me abandonaste y eso nunca lo olvido No te escribas tanto, necesito un respiro No eras tan atento cuando estabas conmigo ¿Qué días que cambiaste? Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena Te acordaste de mi amor Sinvergüenza, bandida, atorrante Te descuidaste, dormiste ya tarde Y aunque veras que cambias Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena Te acordaste de mi amor Me cuido una sinvergüenza, bandida, atorrante No me cuidaste, me herida y busaste ¿Quién me cuidas? Y ahora cambia Y digas que es de una torrante Y olvidaste que también me das de mal Vuelve Pobre sinvergüenza que se piensa que lo quiero y vuelve Verte arrepentido y que tu corazón partido Me divierte y la verdad Que te vean triste me da igual No es que yo disfrute la maldad Pero algo te tengo que curar Ya me fui Ya me fui Y aunque te arrulles Y me reyes Ya me marché Fuiste una egoísta Y no pensaste en mí Ya me fui Ya me fui Y aunque te arrulles Ya es tarde Ya quieres que cambie así Mi corazón si no lo explicas Y ahora que te puse la buena Ya en contacto me fuiste una sinvergüenza Bambi de lo farsante No me cuidaste, me heriste y me usaste Y aunque pidas mi racaute Y digas que es de una torrante Y te olvidaste, me perdaste Sé que ya no quieres flores, tu botellas de vino Me abandonaste y eso nunca lo olvido No me ignores tanto, necesito un respiro No te faltó nada cuando estabas conmigo Y nunca me cuidaste Cuando estuve mal no me escuchaste Y ahora estás con otro y de mí te olvidaste Ya me fui Y aunque te arraíse y me lo reíse Y me lo reíse, me lo reíe Fuiste un egoísta y no pensaste en mí Ya pasé de mañana y se te lo devorré Sinvergüenza Sinvergüenza Bambi de lo atorrarme De descuidarte Dormirte ya es tarde Y aunque digas que cambias Que mi corazón sirve lastimadas Y ahora que te puse Y ahora que te puse Que mi corazón sirve lastimadas Gracias por ver el video.